bueno buenas noches un miércoles más aquí en el descubierto en el canal de españa y revolución ya teníamos ganas de empezar o de estar aquí un miércoles más la verdad tenía bastantes ganas sobre todo también por por veros a todos y a todas no que como siempre es una comunidad genial no juanfran si nada ya empezamos a ver a los clásicos a los que esperamos y pasamos lista cada noche para saber si estáis si no pondremos puntos negativos pero bueno ya os vemos nada para los que no nos conozcáis somos al descubierto medio especializado en el análisis de la extrema derecha y los discursos de odio hacemos noticias de actualidad artículos de análisis también vídeos tenemos un podcast en la trinchera y nada el programa como siempre se va a dividir en tres fases la primera el debate donde vamos a tomar a tratar una temática principal como ya sabéis esta vez es sobre extrema derecha y videojuegos una segunda fase actualidad donde vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con la extrema derecha nacional e internacional y por último desmontando la extrema derecha donde adrián mi compañero y jefe de redacción del descubierto nos va a traer algo que nos preparado y adrián pues no va a ser muy sorprendente pero si va a estar va a estar divertido va a estar divertido es una tiene que ver mucho con lo con el tema que vamos a tratar aquí que es el tema de pues eso de igualdad bastante lo vais a ver y también con temas de actualidad entonces yo creo que puedo saber que es esta vez sino que yo te comenté unos vídeos que dije ostras esto estaría bien pero no sé si has elegido eso no sé si has elegido eso ahora lo veremos ahora veremos un segundo que voy a hablar con el técnico una cosita el técnico y bueno nada la premisa no del debate de hoy pues bueno va a tratar sobre extrema derecha y videojuegos no y diréis pues bueno que tiene que verla que tiene que ver absolutamente nada si los videojuegos no son políticas con fran son cosas separadas y quien diga lo contrario le parto la cabeza procuras separadas lo que pasa que la izquierda progre lo quiere politizar todo lo que pasa efectivamente pues bueno el tema de extrema derecha de videojuegos lamentablemente está bastante más unido de lo que parece porque se ha creado toda pues una subcultura gamer muy relacionada con la masculinidad bueno o con una una visión de la masculinidad que la extrema derecha ha utilizado no a través de figuras de gamers además atándola al sector de inadaptados tal bueno toda una cultura tóxica que además se ha reflejado mucho en las mujeres y atacado cualquier intento de las mujeres por visibilizarse en el tema de los videojuegos no y la verdad es que para esto hemos tratado a una de las personas que más puede saber sobre el tema y que nada espero que le deis un fuerte aplauso tenemos a blis y aquí está ya puedes hablar de los gamers y organizadora de eventos y bueno es un auténtico placer tenerte aquí marina la verdad llevamos unos cuantos días hablando y la verdad muy buenas me pareces una persona súper interesante con muchísimo que aportar en todo esto he visto varios de tus vídeos he echado una ojada a tus libros y he seguido bastante tu material y la verdad es que molas mogollón me encanta tenerte aquí y también estoy muy contento a estar aquí nos alegramos hoy para nosotros un verdadero placer y bueno pues juanfran si tú puedes hacer las presentaciones bueno como yo os he comentado blis y no es acto de los gamers está especializada en comunicar sobre videojuegos no y además pues bueno digamos que es una persona que está siempre en la mira de toda esta cultura tóxica no que sale del mundo de los videojuegos de muchos de estos comunicadores como ya sabéis hace bastantes años de hecho hubo un encontronazo bastante grande con la extrema derecha por el tema de los videojuegos no que se visualizó en el camber con si no me equivoco y tal y la alt-right estadounidense utilizó esto muy bien a través de sus memes vídeos bromas no y yo creo que blis y nos va a poder contar mucho un poco de la perspectiva española de todo esto cuéntanos un poquito quién eres exacto yo quería preguntarte un poco bueno que digas audiencia quién eres no qué haces qué difícil pregunta probablemente esta sea la pregunta más difícil la quitamos de medio rapidito aquí sale el síndrome del impostor pues yo no sé muchas veces me defino como comunicadora porque aunque he hecho mucho de periodista de videojuegos no quiero ser una impostora pero sí he hecho mucho periodismo de videojuegos aunque yo estoy graduada en comunicación audiovisual y sobre todo pues he hecho documentales sobre la mayoría sobre videojuegos algunos quizá los más conocidos especializados enfocados en machismo y videojuegos también tengo libros he hecho eventos y tengo también un canal de youtube también tengo un canal de tweets que no uso casi nunca y también de hecho ahora ahora no porque hace un tiempo que es que no he tenido tiempo pero normalmente me podéis ver una vez al mes en el canal de cuello largo hablando de política de videojuegos porque ya sabéis que los juegos no son políticos efectivamente estamos en contacto con cuyo largo a ver si hacemos alguna cosilla juntos la verdad está más liado que yo que sé pero bueno algo será tus dos libros además que uno es si no recuerdo mal protesto pero a mí me gusta mucho el de un mes en tinder lo hemos comentado mucho tú y yo que es maravilloso es maravilloso ahora es un poquito si quieres de estos dos libros que cuentas un poquito en ellos y bueno que repercusión han tenido como los hiciste yo creo que la audiencia les va a gustar bastante la verdad doy fea más son libros que se leen bastante bastante fácil son muy asequibles son muy divertidos y muy ilustrativos la verdad mi opinión el de tinder sí quizá el de protesto divertido no sé si mucho pero bueno el de protesto es el primero creo que salió en 2018 aproximadamente es un conjunto de ensayos yo lo coordino y coescribo uno de ellos y nada básicamente fue dar con autoras que estuvieran relacionadas o trabajaran en videojuegos pero hablando haciendo un ensayo sobre su especialidad no de esa manera hicimos algo que no se había hecho al menos en español hasta la fecha que era hacer ensayos sobre videojuegos con perspectiva de género además sobre todo porque hasta hasta la fecha sobre todo por parte de la parte más anglosajona no casi toda la crítica feminista que se estaba haciendo está muy enfocada en representación y aunque en el libro tratamos el tema de la representación es importante no quería que la mayoría del libro se centrará en la otra parte no que es las mujeres y su relación con los videojuegos ya sea por ejemplo en mi capítulo es una introducción de por qué era necesario ese libro pero por ejemplo tenemos un capítulo sobre la importancia de las periodistas de videojuegos a la hora de tratar el videojuego como media no de cómo afectan esas gafas moradas y por supuesto una perspectiva diferente que la hegemónica no en la crítica cultural y en cómo vemos el medio no hay otro capítulo que habla de de las desarrolladoras no desde las pioneras y como las mujeres entraron a desarrollar videojuegos que fue una manera muy diferente como como la hicieron los hombres no total de los niciés hasta ahora por ejemplo tenemos un capítulo dedicado a la programación porque aunque a día de hoy la visión que se tenga de la persona que programa sea como un estereotipo muy claro de un hombre con unas características físicas bastante concreto delante del ordenador como ahí agachapado programando dentro de un sótano la realidad es que fue una mujer la que fue pionera de la programación totalmente hasta hasta los años 60 y sobre todo pues con la segunda guerra mundial la programación en un campo feminizado y qué pasó que y lo que siempre ha pasado no cuando algo es un campo feminizado la profesión está devaluada en este caso por cosas que explicamos en el libro entre otras cosas pues la publicidad y el marketing cuando los años 80 con la introducción del ordenador personal entre otros motivos se perpetúa y se empieza a perpetuar esa imagen de que la informática los ordenadores son algo de niños y luego de hombres las mujeres dejan de tener interés bueno más que dejar de interés dejan de matricularse para estudiar informática cuando hasta ahora hasta la fecha pues era algo bastante feminizado no y al día de hoy pues tenemos por ejemplo los últimos datos que a mí me parecen súper preocupantes que en españa las personas que hacen videojuegos que programan videojuegos sólo un 4 o 5 por ciento son mujeres es para preocuparse esta cifra no entonces por ejemplo pues tenemos un capítulo dedicado a qué ha pasado con las mujeres en la programación y por qué sea masculinizado de forma artificial este campo no por ejemplo tenemos un capítulo que habla de los esports no de del terreno competitivo y que está pasando con las mujeres que compiten o las que llegan a competir pasando muchas trabas y qué más pues tenemos por ejemplo otro capítulo que habla de la traducción muchas veces obviamos el lenguaje pero sobre todo con el castellano que hay una marca de género muy importante qué pasa con el producto final y como una traducción pues con conciencia de género no y prestando atención a la diversidad puede hacernos sentir como a las mujeres más partícipes de y como usuarias del producto no porque muchas veces bueno sobre todo se cae en el masculino por defecto los insultos son muy sexistas y muchas veces ella no sólo por la representación en sí sino por por la traducción y por el lenguaje quedamos excluidas del videojuego no entonces abarcamos un montón de campos que me parecen pues muy interesantes y no los he dicho todos sobre sobre el videojuego no siempre entendiendo como con un producto cultural interesante y que y que realmente tanto que nos acusan las feministas no de que es que os quejáis si venís a los videojuegos y a mí me encanta o sea necesito como recalcarlo cada vez que probablemente nos guste más que ellos porque si no no estaríamos aguantando todo lo que hay que aguantar por una cosa que nos gusta tanto y que precisamente lo que queremos es enriquecerla más hacerla más diversa y que con esa diversidad y esos cambios al final salimos todos ganando de hecho en el chat ya han hecho la pregunta estrella al ser mujer recibes mucho acoso cibernético y felicidades por tu valentía por especializarte en este tema porque seguro que recibe muchos ataques y aún no te rindes gracias al descubierto por darme a conocer esta gran profesional muchas gracias a ti siempre apoyándonos de televisión zurda pues sí que responder un poco a la pregunta marina sí sí evidentemente todo esto tiene unas consecuencias y de hecho a mí a mí me gustaría no tener que hablar de esto porque las cosas que me acusan es que vivo del acoso no yo no soy antifeminista los que viven de 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 o sea los que viven de esto son los antifeministas los que viven de parasitar contenido y de y de señalar a domine a las personas que intentamos mejorar el medio son ellos no sea las que las que quedamos aquí no es que odiemos los videojuegos queremos queremos que los videojuegos sean para todo el mundo y que todo el mundo todo todo toda la población esté bien jugando a videojuegos igual que pues queremos que esté bien leyendo libros y se sientan representados y se sientan bien pues consumiendo cine no entonces si el acoso es un tema importante y es el precio a pagar por 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 hablar de esto o sea no no hacemos más que realmente escribir libros pues hacer vídeos hacer crítica y el precio es a pagar es muy alto bueno basta ver que hay un montón de mujeres de feministas ya no de videojuegos no que cada día se están tienen que abandonar redes sociales porque las echan en realidad de hecho en el campo de los videojuegos bueno un antecedente claro de cuando empieza a surgir todo esto que estás comentando y esta relación entre masculinidad tóxica vamos a llamarlo así y elementos de la derecha alternativa está en el en el llamado que gamer gate no me salía el nombre que es un evento que pasó en eeuu un problema gordo que pasó ahí vale en la game con y parte un parte un poquito de de esto y muy poca gente lo conoce no porque yo creo que es uno de los puntos de inflexión más grandes y que alimentaron mucho la creo yo el corpus ideológico de la derecha alternativa pues si lo puedes relatar un poquito sobre todo para la gente que no lo conoce y un poco de qué consecuencias crees que eso tuvo y lo comentamos un poquito porque yo creo que de ahí viene todo un poco yo creo que fue el gran punto de inflexión la gamer gate la verdad además que aquello parecía que iba a acabar medio bien no y en cambio la albright entró ahí con todo a base de bulos mentiras y consiguió polarizar a la gente y ahora es a su terreno no sí o sea de hecho creo que poco hablamos de realmente lo relacionado que está el gamer gate con luego el ascenso de trump al poder no sea fue fue como el primer gran pisotón de la de la all right conocida como tal a través de la cultura popular a ver cómo explico yo el gamer gate sin irme por las ramas está súper bien explicado en el libro en protesto pero básicamente se juntaron como como 222 objetivos más o menos en tiempos muy cercanos no el primero fue zoe queen que era una desarrolladora y el segundo fue anita sarkisian que es crítica crítica cultural en el primer caso todo estalló porque se acusó acusan una zoe queen de haberse acostado con un periodista de videojuegos para que hiciera una reseña en ese medio sobre su juego no esta reseña nunca ha existido y nada de esto ha pasado pero se usó hace cuen como cabeza de turco para un movimiento misógino en bajo o sea con la excusa no el lema el leitmotiv de que quieras para mantener la ética en el periodismo de videojuegos no que ellos no es que fueran misóginos que no odiaban las mujeres sino que lo que les preocupaba era el periodismo de videojuegos no que que no se estuvieran amañando críticas claro claro era eso lo que evidentemente no nadie es un incel aunque tengan el discursito de incel y se comporten como incel aquí nadie aquí se tiran 24 criticando a las mujeres porque diga porque les apetece levantó asistencia entonces bueno eso eso dio bueno fue una tremenda ola en la que además casi ningún medio se posicionó al respecto estamos hablando de esto de 2014 creo recordar que ahora aparece como ya realmente es muy lejano porque después de esto creo que hemos avanzado bastante sí que se ha polarizado todo pero creo que si ahora va a pasar algo parecido al menos en norteamérica han aprendido bastante de esto y tenemos la mayoría de estos medios principales sí que se posicionan ante ante a casos de acoso misoginia y dicen esto no lo permitimos y esto lo criticamos no en aquel momento prácticamente los medios anglosajones evidentemente en españa casi no se habló del tema y lo que se hablaba era pues para para decir por lo zorra que era zoe queen de alguna manera no la prensa no hizo ningún buen trabajo la prensa especializada y ahí en norteamérica costó mucho que se empezaran a mojar y de hecho la mayoría fueron ya artículos como a los meses y al año entendiendo que había pasado no porque lo que pasó es que casi paralelamente bueno aparte salieron mujeres importantes como briana a apoyar a hacer queen y lo que y lo que pasó es que no sorprenderá cayó otra o sea la ola de acoso fue también a por ellas no y en este caso pues se junto con con anita sarkisian que estaba pidiendo estaba haciendo una campaña de crowdfunding para crear su serie trop versus women que tenéis en youtube que son de hecho son dos temporadas son súper necesarias son súper importantes y es como el mainstream de la crítica feminista de videojuegos ha hecho muchísimo por por el medio no y entonces estaba haciendo anunció su campaña de crowdfunding para para hacer esta serie y bueno sea la campaña de acoso por 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 hacer una cosa por pedir dinero a quien quisiera dárselo o sea fue fue muy fuerte y cuando digo campaña de acoso estoy hablando de que tuvo que cancelar charlas en universidades porque había amenazas de bomba que sí que sí que fue una puñetera ira de olla claro claro se ha tenido de cambiar de sitio soy queen no ha vuelto a trabajar en la industria y de hecho ahora si no tengo o sea lo último que yo sé es que ella se dedica a ayudar a otras mujeres con el acoso online porque por desgracia se ha hecho especialista en el tema de cómo tuvo que apañárselas para sobrevivir a ese tremendo targete online es que no hace falta que digamos que no sólo online que la vida en internet es también la vida presencial no además es gracioso no como hayan aparecido varios elementos que vertebran a la extrema derecha no lo primero es un bulo o sea quiero decir es como es todo parte de una mentira no parte de una mentira todo parte de una mentira como la extrema derecha usa primero los bulos como parte de su estrategia comunicativa que esto es muy importante porque todas las ideologías en algún momento pueden mentir exagerar tergiversar pero esto de utilizar todo el rato pulos basarte en bulos algo muy propio desde la extrema derecha y luego el que ha sido uno de los grandes caballos de troya no de una de las patas mejor dicho de la extrema derecha en que es pues eso el antifeminismo o sea toda esta corriente misógina con cosas auténticamente bárbaras como pueden ser el movimiento incel que han llegado incluso a matar no pero la posición total al feminismo que además lamentablemente pues bueno ha conseguido calar mucho sobre todo en sectores masculinos incluso además también en sectores de la izquierda o en estos sectores que se pueden llamar más rojipardos como ha conseguido no todo esto pues calar y como algunos algunas personas progresistas o que deberían serlo no defienden postulados auténticamente reaccionarios y de hecho bueno el hay un sector de este espectro no de hecho el tema de este podrías explicar un poquito de hecho y si porque la palabra gamer te gusta tan tan poquito que es algo que me has comentado para ello yo te quería poner algo así como gamer no en el título y casi me casi me matas que si me das el plantón y después de arroía a mí arrastrando muy grave por tu parte lo siento mucho algún día me lo perdonará si no sé pero estaría muy bien que pues eso comentarás un poquito a qué está asociado esa palabra no y como lo ves tú en ese sentido y qué valores o qué elementos hay en esta en estos ambientes tan pues eso con una masculinidad tóxica por las nubes donde las mujeres no tienen espacio o si lo tienes de forma degradante y como se ha vertebrado un espacio que debería de ser pues totalmente neutro como a nivel de género como se dentro de los videojuegos lo tienen apropiado agarrado y cualquier intento de transformarlo para hacerlo más diverso es visto como un ataque desmesurado a vete tú a saber qué y provoca pues todo esto que estás comentando a ver a mí personalmente o sea no sé cómo en general es yo sé que lo comparte mucha gente al menos de mi círculo de twitter y social no nos gusta definirnos como gamers al menos en castellano porque sí que en inglés está como creo que está menos contaminada la palabra si va a decir que se utiliza más sí de hecho quizás quizás o sea tienen el gamer el player con no voy a entrar aquí en español o al menos en españa el gamer al menos la gente que intentamos como que realmente amamos los videojuegos que lo tomamos como con un producto cultural que queremos que vaya mejor no y que que nos importa y que pues eso que lo queremos mucho como que que usamos gamer un poco como insulto porque lo asociamos a la mayoría de gente que se define como gamer que son hombres blancos heteros con unos valores morales de dudosa me explico no además sobre todo desde que tenemos redes sociales pues no o sea yo cuando veo gamer en la bio ya sé que no no pinta bien no es como cuando te viene un avatar de estatua griega de hecho nos acaban de comentar en twitter nos acaban de citar en twitter para llamarte de todo y se definía como gamer ya lo bloquea que no falla lo siento yo no quiero tener razón en esto pero si alguien se te presenta como gamer desconfía un poco pero sí o sea no al respecto si os interesa mucho esto yo yo no soy socióloga pero hay un libro muy interesante de daniel muriel que es mi compañero con el que escribí el libro de tinder del que al final no se ha hablado porque estaba hablando de protesto no hemos hablado del libro de tinder pero si queréis ahora creo que viene bastante a colación no vale pero daniel muriel tiene un libro bueno sobre la que has dicho ha hecho el oscar ha dicho que seguro que era una cuenta del chocas ahora le responderemos un poquito al chat que están con ganas de hablar entonces qué iba a decir así que daniel muriel tiene un libro muy interesante que se llama identidad gamer no que habla de cómo la comunidad que se identifica como gamer y se entiende como gamer qué significa para ellos esa esa etiqueta ese ese nombre no como también tiene mucho ver con como la comunidad online y cómo se se desenvuelven en este hobby no tan que sí al final es muy importante para mucha gente y es una profesión y significa muchas cosas en entonces bueno la mayoría de gente que se define como gamer pues suele ser pues desde una masculinidad bastante tóxica de de misoginia de de no querer compartir de de no querer que las mujeres formen parte de de este de este universo por así decirlo no en entonces bueno eso no significa que no todo lo gamers perfectamente puede haber gente que respeta a las mujeres y que se defina en sus redes sociales como gamer pero no abunda y es eso los que los que más o menos pues sean sean venían a nuestro bando por así decirlo no o se consideran pues progresistas o no sé cómo llamarnos de izquierdas lo que sea es muy probable que rehúsen de de ese término totalmente de hecho en cuanto a esto que estás comentando del tema de los espacios bueno tú estuviste detrás de de un evento como aquí en españa que se llama gaming ladies que fue la hostia sea que bueno desde desde este lado del género se vivió se vivió raro aquello aquello fue un escandalazo a mí me pareció horroroso que bueno para lo que no lo sepáis fue bueno uno no sé si el primero pero bueno por lo menos a ese nivel de publicidad sí que seguro fue el primer evento de videojuegos sólo para mujeres básicamente que se hizo aquí en españa y si no recuerdo mal se tuvo que cancelar al menos en el primer intento por la ola de odio absurdo y asqueroso que hubo contra ese evento tildándolo poco menos de fascista e incluso gente que se autodenomina porque se autodenomina progresista o de izquierdas pues se lo cuestionaba no era un momento en el que además los espacios no mixtos estaban cuestionando mucho pero bien así que es verdad evidentemente esto es una experiencia personal pero bueno yo conocía un colega bueno tengo un colega que es pues le gusta mucho los videojuegos le gusta mucho ese mundillo es muy friki y tal se pasión muy rojo y cuando se cuando se iba a celebrar el evento este solo para mujeres le pareció una puta gilipollez dijo esto para qué tal y cuando vio la ola de odio que hubo dijo vale ahora lo entiendo ahora entiendo que hacía falta esto sabes en plan de por lo menos a lo mejor alguien se dio cuenta un poco de lo tóxico que era en realidad esta comunidad y si no recuerdo mal al final sí que se celebró verdad al final sí que se hizo cuéntanos un poquito qué fue estar detrás de eso porque yo no sabía que tú hasta hace dos minutos no sabía que tú habías estado ahí que yo he hecho demasiadas cosas que no querría haber hecho yo yo no querría estar aquí en este canal hablando de extrema derecha yo querría ser una ignorante pero me ha tocado no a ver creo que es importante explicar desde el punto de vista de las organizadoras lo que pasó en el gaming ladies porque lo que te comentaba antes de empezar el directo es que la all right se ha apoderado como con casi todo no presa apoderado de un relato falso alrededor del gaming ladies por supuesto encontraréis si buscáis en youtube sobre el gaming ladies os vais a encontrar el relato inventado de la extrema derecha no entonces es que tiene nuestra nuestra versión nuestra historia ha llegado mucho menos gente porque además es a 45 o 66 años después de los del evento nos siguen llegando en twitter y vemos en foros y por todas partes ese relato que ha extendido la extrema derecha y los incels de de foro coches no básicamente básicamente pues yo en mis otras muchas ideas locas que tengo llevaba tiempo esto estamos hablando de 2017 creyendo que había una necesidad de tener de forma puntual pues las mujeres las compañeras que estábamos en videojuegos de alguna manera u otra de tener pues un espacio para nosotras porque entre otras cosas éramos menos y nos conocíamos pocas no nos costaba mucho pues acercarnos el feminismo no había calado tanto y también había como mucho de esta chica me va a tener manía o no le voy a caer bien no había había también mucha mucho machismo mucha misoginia interiorizada de lo que sea no entonces necesitábamos además de un espacio seguro un espacio donde poder hacer networking tranquilas y conocernos y contar cosas que seguramente o la mayoría no se atreverían a contar en un espacio con hombres delante y ya está y puntos y es que tampoco hay que no tenía no tenía no tenía más o sea no no era un espacio como bien como bien les gusta decir en el que nos juntamos sólo para hablar de los malos que son los hombres como no ya no es así señores no son los protagonistas de absolutamente todo lo que tenga que ver con nuestra vida entonces perdona un segundo rosa dulante es que tisanz yo lo conozco es un tío muy curioso pero que me cuesta mucho hacer que entienda eso que le estás explicando vale para ti es que tisanz se ha unido un poco después blis y tiene una pregunta que por qué crees que el colectivo femenino no se desarrolle en el panorama competitivo de los e-sports y la verdad es que ya le ha contestado un poco antes vale no es que el colectivo femenino no no se desarrolle únicamente no sino que además está sometido a una tremenda presión pero como lo que te puede explicar y si yo no soy el más indicado queréis que él conteste ahora es que nos vamos a ir un poco de tema no no si quieres si quieres terminar con él claro porque de hecho acaba de seguiros no a plis que es la señora experta en expo en e-sports y seguro que puede contestar en preguntas no a lo siento pero seguro que puedes contestar mejor que bueno ella ella la presentó es caster el subcaster de e-sports de lol así que probablemente una de las mejores profesionales para responder a esta pregunta que es de e-sports y mientras yo voy a seguir explicando lo de lo del gaming ladies claro en bueno entonces con con esta idea en mente empecé a gestar la idea de un pequeño evento era era una cosa súper pequeña y de hecho me planteé lo pongo en redes sociales y que venga las chicas de barcelona que quieran porque yo al final pues alquile un espacio y con mis compañeras dijimos vale vamos a hacer una charleta de estas cosas cada una nos haremos tanto rato y haremos networking con las que vengan y realmente con el acoso que yo ya recibía en aquella época en twitter que es menos del que estoy recibiendo ahora me lo pensé dos veces y dijimos con mis compañeras vamos a hacerlo por invitación entre nosotras no vamos a hacerlo público vamos a ver cómo va porque a lo mejor pues no 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 va bien el evento no es necesario o lo que yo sentía no no era no era algo extendido entre las tres mujeres no entonces hicimos una especie de invitación un dibujito muy majo que hice yo que está de hecho en la web si el garabato lo hice yo ese dibujo y el dibujo bueno lo hizo luego un artista son dibujos diferentes el chat se está llenando de fans tuyos o sea que maravilloso maravilloso y bueno la cosa fue que pasamos pasamos la invitación en entre compañeras en pues eso pues se pasa compañeras por favor no lo pongas en público pásalo a compañeras que crees que les pueda interesar y fuimos que 89 no me acuerdo fuimos nada menos de 10 chicas la mayoría nos conocíamos que pues estuvimos en una sala con un proyector pues hablando de cosas sobre todo laborales en relación con el videojuego pero fue muy 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 bien y la sensación que nos dejó tan buena de conocernos de estrechar vínculos de hablar cosas que nos pasaban con mucha más seguridad por ejemplo lo que hablaríamos en twitter nos hizo decir vale vamos a movernos para hacer esto más grande y que todas y que todas las que quieran puedan venir porque hacerlo por invitación privada era 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 limitarlo muchísimo en entonces dijimos lo que necesitamos un espacio más grande y algún tipo de apoyo y a raíz de ahí a través de una compañera que trabajaba en la empresa hablé con king los que hacen candy crush en barcelona fui a las oficinas les hice la propuesta del evento después tendrá tantas charlas esta es el objetivo esta es la idea no sé qué y ellos pues encantados me quisieron ofrecer el espacio para hacer este evento que clarísimamente habíamos dicho que era un iba a ser un espacio no mixto entonces la idea era que como mucho pues planteábamos un aforo de 70 personas y yo pensando pues más de 30 no creo que vengan los de candy crush te dijeron que si les moló la idea pero es que esta historia acaba sólo de empezar después yo digo yo no sé si respondería un minuto al chat vale en algunas preguntas que ya se están quedando antiguas y luego retomamos o que como lo veis estamos que estamos aquí todos hipnotizados no te hablar con el hype que deja la historia media bueno entonces nada que quedé con con king me dijeron que sí me ofrecían los espacios y se hizo yo o sea me hicieron de hecho el cartel una de las artistas de king hizo el cartel ese que luego posee hizo viral es precioso y entonces pues nada desde mis redes porque pues que al final está organizando yo con ayuda de compañeras pues anunciamos estamos haciendo este evento con el apoyo de king en las oficinas de king será este día habrá unas charlas y es pues exclusivo para mujeres se acabó la verdad es veneno para mucha gente se acabó el mundo ese día ese día los gamers los incels los forococeros a los que no les importaba absolutamente nada lo que las mujeres teníamos que decir hasta la fecha que nos dedicamos a videojuegos o que estamos en videojuegos de repente se sintieron súper excluidos de que hacéis excluyéndonos de un evento que nos importa una putísima mierda es una indignación justificadísima es como nos están quitando algo no es esa sensación de que la lucha por un derecho es quitarle el derecho al otro que es un axioma de la extrema derecha y de este discurso no y de este pensamiento y en ese momento pues vamos se sintieron súper súper ultrajados cuando en verdad si nadie hubiera dicho nada pues el evento se hubiera celebrado y es estado ahí y todo perfecto y ya está de hecho yo creo que sin querer contribuyeron un poco aún mucho a visibilizar el problema real que representaba y la necesidad real que había y que hay creo de crear espacios no mixtos en muchos ámbitos por supuesto y uno de ellos este cuanto más masculinizado esté un espacio yo creo que más interesante es que las mujeres abran ese espacio a base de bueno de trabajarlo y una manera de trabajarlo es esta yo entiendo que puede haber un debate en torno al tema de los espacios no mixtos porque aquí mucha gente dice no es que es que estáis a favor de una cosa que discrimina y vamos a ver podemos debatirlo no es ningún problema yo dudé también en su momento pero hace falta tiene este de esos te lo planteas no cuando la vez por primera vez dices oye esto porque luego te lo explican y dice vale vale lo entiendo es como si yo que se montas una huelga y si bien los empresarios no tienes mucho vale pero bueno el debate sano se puede tenerlo pues explicar y ahí debemos un gaming ladies mixto esto es un spoiler es así y dices no uno visto por bueno el el debate lo que decía es que el debate es entendible pero lo que no es entendible es esa reacción como si tuviese la sensación de que les quitan algo la cosa es que la reacción no fue un pues me gustaría ir qué pena me encantaría escuchar hasta ponente tal vais a hacer un evento mixto me explico las reacciones fueron tan viscerales cuando yo tan viscerales es que yo no porque tengo los dm escapados por bueno disculpa que ha sido de cortar de mitos de julián 90 personas que se vienen para acá ya somos 213 personas que está muy buena gente julián ayer estuvimos en el canal de julián en pandemia digital y nos dijeron a menos haremos una buena raid para mañana así que nada aquí estáis como siempre bienvenidos y bienvenidas somos al descubierto ya nos conoceréis tenemos a una invitada fantástica que es blis y una comunicadora organizadora de eventos escritora experta en videojuegos y también activista creo yo sobre el tema de la igualdad y sobre todos estos temas que ha sufrido bastante eso estábamos comentando acoso a raíz de sus posicionamientos sobre videojuegos extrema derecha machismo y todo esto y estaba nada contándonos ahora su experiencia recordad que os podéis suscribir al canal que podéis seguirnos en redes sociales y que podéis darnos mucho amor y mucho apoyo porque la verdad es que no viene muy bien y más bueno una invitada como la que tenemos que aunque no nos gusta hablar de ello pues por desgracia ha sufrido más de uno y más de dos horas de acoso totalmente injustificado desde luego podéis podéis ir a todas nuestras redes través de al descubierto punto org no está dando galuján lo comenta somos muchísimos y julián qué sorpresa no que raro un miércoles más intentando darnos un poco de apoyo que es lo que hasta ahora ha faltado no en muchas veces y que yo creo que esa cosa de que cada uno esté en su isla batallando y haciendo la guerra como puede pues no puede ser no tenemos que estar relativamente unidos entender el gran momento histórico que tenemos aquí a la extrema derecha encima y son pues bueno nosotros decimos que es posiblemente lo más peligroso que se enfrentan las democracias actualmente no y para eso hace falta pues bueno un poquito de unidad de acción y sobre todo apoyar no porque a mí por ejemplo blis y aquí hay un tema del que hemos hablado mucho en al descubierto que es el poco apoyo que hay desde la base de fans no desde desde muchos activistas y tal a la gente que hace las labores no por ejemplo o sea tú te metes mañana con un tío blanco hetero y te atacan 300 300 personas no no digamos que estás en la ultra derecha pero bueno te va a atacar muchos de sus fans en cambio tú lo haces eso al cuello y largo y aunque en una red tenga los mismos fans o parecidos se va a quedar todo el mundo en silencio no hay señales de la gente está cansada está tal no pero claro esa esa es una carga no que tenemos que un poco de hacer entender de que hace falta de que la gente pues poco participe se parta un poco la cara en redes por así decirlo no aunque no nos quita el término pero bueno que entre un poco a confrontar a esta gente porque si no al final perdemos a aprendemos a nuestra gente no una donación muchas gracias y targordia por tu donación muchas gracias eso has dicho tu agencia tenor no lo ha dicho yo y nada y luego sobre este tema además las mujeres como como bueno estamos viendo es que lleváis la peor parte o sea antes lo hemos hablado no yo creo que la izquierda o los grupos progresistas tienen un potencial gigantesco en las mujeres comunicadoras esto es un potencial enorme porque además son mayoría no dentro de los grupos progresistas pero en cambio tú vas el panorama y parece que esto no es falso es decir tienes un montón de comunicadores hombres extrema derecha a unas cuantas de extrema derecha muy curioso no y a muy pocos comunicadores tanto hombres progresistas como mujeres no y claro es que cada vez que una mujer dice allá voy voy a ser comunicadora bueno es que el nivel de odio el nivel de bullying que es que recibe no no es normal es que le cae encima a todo el mundo que yo estoy convencido de que esto es una estrategia no pues para hundir a cualquier para mandar una señal no hundir a cualquier mujer que se atreva a hacer esto y mandar un mensaje clarísimo porque además el potencial que hay es que es enorme y eso le sumas un sector como de los videojuegos y ya tenemos el pack tenemos el pack pero bueno estabas contando un poquito el tema del que mil ladies aquello como como acabó no al final sí lo que está diciendo es que no que las reacciones no fueron un me gustaría debatir sobre la necesidad de espacios mixtos por favor sino que las reacciones fueron amenazas con pues venir y reventar el evento una transfobia horrible de me voy a poner una peluca para hacerme pasar porque es que luego esta peña te habla de la de la cultura de la cancelación y de no sé qué y de que me cancelas y de que no estás a favor de la libertad de la democracia y luego ellos te hacen estas mierdas es que me parece vergonzoso o plapsi game donación de pobre muchas gracias y cuando digo esto o sea lo que estaba diciendo antes es que yo no o sea leímos eso o sea ese mes leímos auténticas burradas cuando nada más anunciarlo pero una de mis compañeras que organizaba conmigo el gaming ladies llegó a recibir una amenaza con una pistola en sus de mes no y es esto claro no lo dice la extrema derecha no se inventan un relato sobre que hemos recibido dinero público para montar un evento que nos estamos haciendo de oro que además cobramos 10 euros la entrada que es molenta de la gratuita y te ha dado dado muchas gracias y tisans te ha suscrito con prime muchas gracias bienvenidos al club ya continúa esperamos verte más por aquí y entonces claro se ha montado un montón de bulos de que cobramos la entrada cuando no era cierto que no estamos haciendo de oro que estaba subvencionado e incluso hemos llegado a leer que yo que yo pagué a mujeres para que vienen a rellenar para la foto oficial bueno sea auténtesis borradas lo que pasó es que ante ante sobre todo las amenazas porque sobre todo se movilizaron en foro coches ante las amenazas de después de querer reventar el espacio de no querernos dejar hacer ese evento pues yo recibí la llamada de king diciendo nos dicen nos llaman desde suecia que es la sede principal diciendo no no podemos mantener el evento porque no podemos ni asegurar ni vuestra seguridad ni la de nuestras oficina cosa que se entiende no pero pero para mí fue una noticia en plan que está pasando y yo lo tuve que anunciar esto desde mis redes mis redes personales porque acerca un tren del hype hay que ver si podemos mantener un minuto queda y entonces claro yo anuncié anuncié eso en redes sociales y fue cuando se hizo viral evidentemente me tuve que comer también el bulo de que yo me lo había inventado o sea que o sea hasta que uno un periodista no le tomó la declaración a king parece que la gente no creía que que yo o sea estaba diciendo oye que estoy diciendo esto porque king me ha dicho que haga este comunicado que es ya no se hace el evento por amenazas o sea me decían que yo había montado es que me había inventado que todo era una estrategia de marketing mantiene el tren del hype muchas gracias ha regalado una suscripción de nivel uno a indigente hombre indigente la necesitará supongo y entonces claro sea todo esto mientras la extrema derecha y los foreros se montaban el relato a base de mentiras y de bulos también para pues desprestigiar el evento en entonces al final pues esto se hizo viral una de las pocas cosas que tuvo esto es que llegó a muchísima gente mucha gente por le dio difusión y se me me empezaron a contactar espacios de barcelona para ofrecerme el espacio y que no se cancelara o sea que se pudiera llevar a cabo lo que se había planeado pero en otro espacio y aquí fue cuando pues decidimos aceptar la oportunidad de media pro de nos cedió su su espacio su auditorio y fuimos casi 300 mujeres esa foto esa foto la única foto que hicimos oficial la hicimos porque realmente necesitábamos compartir el hito que eso suponía que nos habíamos juntado casi 300 mujeres siendo yo y mis compañeras nadie o sea no no éramos microsoft no éramos sony haciendo un evento no no teníamos absolutamente ningún recurso éramos cuatro o cinco compañeras que nos habíamos juntado para intentar hacer un evento para todas en el que en el que compartir un montón de cosas porque nos unía el amor por los videojuegos y para mí esa foto es esa historia debería ser historia de españa del videojuego no hay por supuesto a mí una cosa que me duele mucho porque ese día fue increíble o sea es uno de los mejores días de mi vida me vienen un montón de mujeres agradecerme mujeres que hay que incluso cogieron trenes para venir a este evento que lo agradecían un montón hicieron un montón de networking se pasaron un montón de contactos muchas se animaron se conocieron entre ellas para luego ir a eventos mixtos totalmente fue fue una pasada y entonces la única foto que hicimos pública que es la posisula que se hizo viral y tal que te crees que pasó pues que la empezaron a poner en todos los foros incluyendo foros de webs especializadas de videojuegos que no hicieron ningún tipo de moderación y aquí tienen aquí tienen la culpa los periodistas de videojuegos y esto es así hay que señalarlo pero pero empezaron a hacer los body shaming de a quién te follabas de la foto qué asco estas tías normal que sean gamers cómo se nota que sólo juegan a videojuegos qué asco de tías o sea una vergüenza que es como o sea horrible y es como esta foto para nosotras es todo un orgullo no y entonces es un poco el relato o sea y tengo que contar aquí la anécdota de foro coches que esto esto es importante contarlo los 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 foro cocheros estaban muy envalentonados con nos vamos a presentar el día del evento y y bueno la la historia es que nuestros novios y amigos hombres pues vinieron se quedaron en la puerta durante todo toda la parte de de la cola hasta que todas las mujeres entraron y empezamos el evento no y la historia es que sólo se atrevieron a venir dos o tres foro cocheros como de estrangis se acercaron a la puerta y vieron un montón de mujeres en la cola y se asustaron muchísimo y esto lo sabemos porque lo estaban como poniendo en el foro en directo y fue como guau 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 es que hay un montón de días no sé qué pero sur estoy viendo a otros surs que han venido aquí a dar apoyo y hicieron la foto nuestros amigos es que que terrible que terrible como es que sois tan patético y evidentemente este tío era uno o dos no se se esperaron hasta que toda la cola de mujeres que les daba tanto miedo hubiesen entrado ya y claro se quedó la persona de seguridad de la puerta porque por desgracia nuestros eventos necesitamos seguridad y entonces este tío intentó pasar la conversación y se envalentonó en planes que me están discriminando quiero entrar no sé unos guantos y lo que hizo después de esto con la conversación grabada es irse a a la policía a ponerme una denuncia que luego con el papel le pareció muy inteligente poner mis datos y de la denuncia en foro coches y bueno la denuncia se archivo pero el tío sea se presentó se asustó por las mujeres e intentó meter e intentando colarse con el segurata y luego pues necesitaba sentirse el valiente de los foro cocheros y poner que había que se había presentado en el evento que no habían dejado entrar y que por eso luego fue la policía y aquí tenéis la denuncia contra marina increíble una historia la verdad es que para olvidar no pero qué bueno relata bastante bien todo todo lo vivido es complicado que llevamos pues eso yo creo que 45 minutos no pero ahora que se han pasado volando volando es que el chat que tiene está bastantes preguntas no desde luego pues eso como comentan hay mucho incel suelto foro coches desde luego ha sido un un nido de radicalización además masculina no en tisans comentas en vuestros todo evento tiene que tener seguridad sabes dices posible que todos eventos tengan que tener seguridad sí pero ninguno va a te va a querer entrar un grupo de hombres a reventar televenta sabes cuando yo entiendo que cuando blis y dice que necesitaban seguridad es que necesitaban seguridad extra sea mucho más física es seguridad por encima de lo que hubieran necesitado un evento de claro y si y seguridad preparada porque había amenazas de reventar el evento recuerdo que nos amenazaron con con pistolas de vais a tener un susto yo me acuerdo de poner una foto del auditorio el día antes que fui a prepararlo todo lo puse súper contenta en redes y uno come insinue a ver si va ese bolso no sé qué a ver si os voy a pegar un susto total mi compañera recibiendo un mensaje privado en twitter con una pistola en plan os voy a reventar sabes yo creo que el resto de gente que organiza eventos en videojuegos en españa no tiene pasar por esto seguro que no además es razón es razonable que os sustéis porque el terrorismo de extrema derecha generalmente en muchos casos hechos por lobos solitarios no es la primera causa de terrorismo en occidente el terrorismo incel es decir que un incel que considera que las mujeres los culpables de todo cojo una pistola y se ponga a matar gente ya ha ocurrido varias veces es decir no es que como la extrema derecha no que es eso que se asusta por sujetos que no existen no la agenda 2030 el no el tal no no aquí está hablando de algo por lo que ha muerto gente y que identificas que tiene los nombres o sea que muy poquito muy poquito de ignorarlo sabes totalmente comentaba por aquí un incel terrorismo incel no efectivamente terrorismo incel ha muerto gente marcado de hecho el incel se describe como un movimiento agresivo de hecho en el cel es celibes involuntarios hombres que no tienen sexo vale no en españa no ha habido tentados sincero en el lincelismo aquí ha sido más de redes que un movimiento como en eeuu todos dios ha dado pánico para que os hagáis una idea bueno los linceles tiene una subcultura que es para verla y bueno uno de sus postulados una de sus afirmaciones es que si las feministas dicen que mentir o manipular a una mujer para tenerse hecho con ella se puede llegar a considerar una agresión o una violación pues entonces que las mujeres se maquillen también supone una violación para los hombres porque claro si no fuera por ese maquillaje a lo mejor no fallarían o no tendrían sexo lo que fuera y por lo tanto también es una forma de manipulación y forma de engaño pues ese es el nivel de maquillarse más yo lo digo muy alto exacto ese es el nivel no es que maquillar más exactamente ese es el nivel y de ahí cuesta abajo que han conseguido que el tema del maquillaje que haya sido visto muchas veces como un símbolo de opresión machista de porque la mujer se tiene que maquillar y los hombres no le han dado la vuelta totalmente es que es increíble y como decía mi compañero juanfra pues eso en los incel aquí pues es un movimiento que no ha tenido mucha repercusión a nivel de violencia y de acciones directas pero bueno en eeuu sí además una subcultura completísima con memes con tal y bueno que ha nutrido la extrema derecha y yo creo que es un poco el enlace que ha habido no es como la extrema derecha que se ha apropiado de este de este movimiento de hombres blancos cabreados contra todo no y ahí pues en los white and green men que se dice y vamos en un espectro un espacio como el de los videojuegos evidentemente ahí encuentras un nicho clarísimo yo no sé cómo ves marina como ha evolucionado todo eso hasta ahora como como es actualmente lo comentó antes por el chat mimi que ha dicho que iban de despensa de los monteros se fotografió con gamers de hecho fue al evento a hacerse fotos y tal porque saben que es un nicho claro y no sólo esto aquí me van a caer mucha mierda por recordar esto pero la industria también es cómplice el día de ese evento en el que dos de los dos cabecillas de voz de box estaba rocío monasterio se llama así y el otro el espinosa se hicieron foto con el presidente de aevi que la asociación de videojuegos españoles no y esa foto no es que la subiera box a sus redes sino que fueron los de aevi quienes subieron esa foto orgullosos a sus redes sociales nunca las han borrado y por supuesto ahora pues están presentando sus informes sobre lo mucho que les preocupa la diversidad así que así de así de bien protegidas estamos en nuestra industria claro pero si es que no es que sea una cosa que box vaya a conquistar no es que hay un caldo de cultivo que se alimenta por toda esta cultura pero coches ha salido mucho en el chat no es decir pero coches ha sido un potencial radicalizador porque no era directamente un foro de extrema derecha sino que se convirtió en un foro donde no es que todo el mundo que esté ahí sea de extrema derecha porque no es todo el mundo pero es la voz que más se oye y además tiene una cultura que es principalmente machista muy machista la verdad bastante homófoba aunque eso justamente yo que diría que ha ido a menos con el paso del tiempo y bastante racismo y y pues eso es un potencial radicalizador que afecta a los hombres un montón de bulos no potenciar a partidos como box y tal etcétera ah bueno ha habido gente por cierto mucha gente del chat agradecido que estés aquí en la agencia te lo ha comentado rosa dulanto ha dicho que no tengo muy poco es muy poco explicado y que tenía muchas ganas de estudiar por aquí enjoy the islands te mandado apoyos no es gente además bueno mira esto me ha hecho gracia dice en 13 que dice los foros tipo pacotes o melistación en general vuelven a cerrado efectivamente y ahí me han dedicado hilos hasta aburrirme sino es que claro a qué nivel o sea exactamente pues el body shaming está a la orden del día el poner fotos tuyas sin permiso cuanto peor salgas mejor y decir en las coquedas que nunca te follarían que bueno eso que sobre todo sobre todo sobre todo juzgarte muchísimo por el físico y la relación sobre si ellos te follarían o no e incluso algunos pues que dicen pues yo la violaría o sea una deshumanización de hecho hay un tal hay un meme brutalísimo en plan mal brutalísimo en estos sitios que es algo así como la que viola es la que se queja no sé si habéis visto ese meme no que no tiene nada de gracia pero es terribleísimo dices es que tienes que tienes que tener un nivel de descenso a los infiernos y luego esa gente claro se amparan en el anonimato y en todas estas cuestiones no y en foros más o menos privados pero luego muestran los a los que tú estás viendo a nivel de redes al final es su cara más amable luego te metes en ciertos sitios y dices aquí es lo que pensáis de verdad no de hecho mucha gente que te viene con el rollito de bueno es que la extrema derecha no sé qué es que en verdad la libertad es que ese no sé qué no sé cuántos te metes en sus perfiles y sus opiniones y que si viva franco y que si no sé qué no sé cuánto ya siempre intentan mostrar ese intento de victimización o de que no son para tanto de que no son radicales y luego te metes en los sitios que has comentado y dices es que es que no tenéis vergüenza es que que luego a lo mejor de los cursos cara a cara y agachan la mirada y siguen para adelante y se acabó que luego esta gente muchas veces es la primera no por caer en el topicazo pero que en verdad es una desgraciada con baja autoestima con problemas con historias y con y con y con muchos problemas que son que están derivados del propio machismo no de esa masculinidad tóxica que entonces efectivamente por llegar a unos patrones los foro coches se habla mucho del patrón de ser hombre no hacen una broma con que todos los hombres de menos de un 80 un 85 son enano y dices pero eso sí es real claro y así con un montón de cosas pero basta ver como como entre entre los fans y no voy a decir quién pero es obvio no como se llaman calvos entre ellos o sea esa relación tan tóxica que se manejan entre entre los sitios de extrema derecha y la audiencia es que me da tanta pena sí pero es curioso porque para él parece muy tóxico desde fuera no pero está como asumido en toda lógica masculina no desde la lógica masculina no pues no es una basada en el cariño y los cuidados no es esta típica basada en hijo de puta no cuando te quiero en la cosa es esa y se reproduce esa lógica y no que desde luego también pienso que es negativísima pero lo curioso es que se crean comunidades que bajo su punto de vista pues enganchan y son amables para ellos mismos pero desde fuera lo ves y dices no pero pero es lo curioso que funcionan horcho 20 muchas gracias por suscribirte venido a la comunidad a nuestra familia sí 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 así me gusta que deis apoyo pues bueno tenemos varias preguntitas porque la gente se ha quedado con ganas va tocando ronda de preguntitas que haya por ahí juanfra si puede leer alguna y la de tizan vale que además ha hecho dos vale porque tizan yo lo conozco personalmente y yo no yo no diría que es una persona machista pero diría que le queda mucho para aprender y sí que tiene pues varias posturas contrarias o por desaparecer vale entonces él ha preguntado blis y porque crees que el colectivo femenino no se desarrolle en el panorama competitivo de los y es no está la pregunta antes que no ha contestado exacto y también luego ah bueno no la otra ya te ha respondido esa esa es la primera si quieres a ver una pregunta si no se te olvidará yo aquí no soy una experta en esports y para que no lo entienda es por es la parte competitiva del videojuego es que ves ahora no está diciendo es que es muy largo es muy largo si queréis profundizar no lo hemos mencionado pero hay una serie documental que se llama nerfeadas que tenéis gratis en youtube tiene 11 capítulos y dos de ellos están dedicados a los esports y al videojuego competitivo en el tema es que partimos aquí de muchísimas cosas pero muchas son de las mismas trabas que tenemos en el resto de panoramas laborales no una brecha de cristal un techo de cristal inferior o sea el tema del salario desigual pero luego también tenemos problemas de representación a cosas tan serias como esto hay que decirlo más pero la mayoría de gaming houses que son donde los los jugadores que viven de competir de competir viven para entrenar porque la mayoría entrenan y viven juntos hacen ese estilo de vida no quieren mujeres no los equipos mixtos que no hay realmente casi ninguno mixto en la práctica tienen problemas porque los hombres consideran o sea no pueden establecer una relación profesional con mujeres de forma sana para ellos es problemático vivir en la misma casa porque compiten en el mismo equipo que que una mujer no las mujeres son un problema además está muy extendido que las mujeres son peores y no es porque tengamos pero reflejos de hecho la gracia con respecto a los deportes tradicionales es que los videojuegos no van de fuerza van de mucho conocimiento mucho entrenamiento y reflejos no y luego pues ya la también el tema suerte y pues el tiempo sobre todo que le echas no y las oportunidades que te da la vida entonces es muy difícil para una mujer llegar a competir y luego también está el tema de las que no compiten bueno también las que compiten no pero las que tienen que trabajar delante de cámara la exposición que reciben todo el rato primero que ellas tienen que pasar el filtro de la belleza esto pasa también en periodismo las mujeres que están hablando delante de cámara el filtro físico de apariencia que se les ha hecho no tiene nada que ver con el filtro que se les ha hecho a sus homólogos masculinos masculinos en esports pasa igual también hay muy pocas mujeres shoutcasters analistas delante de cámara reporteras porque cuando 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 están delante de cámara las burradas que tienen que a las que tienen que tienen que leer a las cosas los comentarios a los que se tienen que someter y no sólo de la audiencia sino también de propios compañeros de cómo has conseguido este puesto el nunca ser suficientemente buena el que sean mucho más exigentes con tu trabajo con lo que dices como lo dices nunca estás al nivel de tus compañeros de juzgan mucho más entonces es que hay muchísimos temas pero por ejemplo para que os hagáis una idea la quizá la anécdota bueno la no es una anécdota pero la historia que se hizo más viral los últimos años fue de de una chavala que se llama que es coreana que que empezó a destacar mucho en un videojuego que se llama overwatch es un shooter y la historia se hizo viral porque no se creían que fuera ella la que jugaba decían que que o usaban trampas tecnológicas o que estaban jugando alguien por ella no y la chavala se vio ante tal presión que tuvo que demostrar en en directo ante todo el mundo con un ordenador controlado de bla 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 que era ella la que tenía esa puntería y la que era tan buena con ese persona es que flipas eso no sólo eso no se le hace a los tíos nadie duda de este no es el que está jugando le están haciendo carrito etc etc no es que hay muchísimos temas y luego además cuando cuando se llegó a la overwatch league también en relación con el físico a ella la machacaron la de bromas horribles que hicieron a esta chavala que acaba de cumplir la mejor 18 años siendo la única mujer de la overwatch league que o sea la la machacaron con el físico que si era fea que si era gorda que si no sé que yo no veo ese body shaming hacia los jugadores masculinos en los comentarios que yo veo hacia los jugadores masculinos es lo mal que han hecho una partida lo bien que les ha salido esta jugada y la pentakill que se ha hecho no entonces mira ahí dice no a llegó a salir pidiendo perdón por ser fea y esto es real es flipante joder como que estoy pidiendo perdón por salir por ser fea sí 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 esto es real claro es en los cánones no que como o sea el patriarcado no con cómo afecta a las mujeres lo que has dicho tú me parece algo que además sigue estando muy presente no hablamos de cuando hablan de grandes jugadoras que a veces has que como su marido sea alguien a lo mejor es la mujer de aunque ella sea la hostia por supuesto es que es increíble y luego al revés esto es que prácticamente nunca pasa no dices ojo yo no lo he visto me recuerda un poco también a lo que voy a decir yo pero lo ha dicho por el chat se me ha adelantado como pasa en el mundo del rap y tenemos ahí el ejemplo de sarah soka didopin se ha suscrito con prime muchas gracias muchas gracias bienvenido a la familia y luego también lo que comenta aquí flaps y nuestro moderador que las grandes compañías lo permite hablar y mira que es como muy estúpido porque dices joder tienes hay un nicho dices tienes una una población donde mayoritariamente están jugando hombres pues tienes un nicho por explotar de mercado que te cagas que algunas empresas y que ya están pues es mentira de eso de que se llama literalmente hombres si es que yo estuve mirando y en 2019 no sé si ahora habrá cambiado 43 por ciento de los jugadores 97 a día de hoy 40 y claro que no a día de hoy sí que verdad que ha cambiado un poco la osea pero es que esto incluso yo que estoy una persona que más o menos estoy metida en estos temas y tal a mí si me hubieras preguntado te hubiera dicho con 25 por ciento esto tiene un motivo no esto tiene un motivo cuando jugamos online muchísimas mujeres tomamos la decisión de no hacernos notar o que no sepan que somos mujeres por el acoso online que recibimos y para que nos dejen jugar en paz entonces esto ayuda a la percepción de que no estamos jugando online y las que y las que deciden no hacerlo o que no les importa que sepan que son mujeres reciben tanto acoso que muchos abandonan el terreno online ya sea por diversión o el terreno competitivo el machaque constante al que están sometidas las mujeres que juegan a videojuegos sobre todo en el online es horrible y basta ver a las streamers que viven y que se dedican a jugar en directo con la audiencia lo que tienen que soportar o sea es que es que es es que es evidente crisis y totalmente es increíble el fox ha suscrito durante tres meses son muchas gracias a la familia tenemos en la patata pues si yo ya pero pero quizás es que en otra vez no es lo que a ti que no es lo que tú sientas es que me es indiferente que sea mujer o dinosaurio lo que sea solo quiero que juegue bien y no me estropee el arranque comentario de mierda porque sabemos que más que hombre mujer género es tal pues poca cosa hay no para hablar de dinosaurios pero bueno de todas maneras que no lo saques a tu cosa personal porque tú va mejor no tienes prejuicios que digo yo que algunos tienen pero pero claro que como estamos viendo no es algo que no yo no tengo es que más alto es algo estructural es más que yo acabo de decir que que pensaba que el porcentaje de mujeres que jugaban era bastante menos de que pensaba y bueno es un sesgo que he tenido de percepción por lo que ha comentado lo que ha comentado de ella entonces quizás sí que falta que tengan mayor presencia eso a lo mejor sí que sería más más deseable que ocuparan otro tipo de espacios pues en el terreno competitivo a lo mejor en el terreno online sin que sufrieran eso porque si de verdad hay tantas mujeres que juegan aún así las empresas deberían preocuparse por por qué no se están visibilizando porque también es una cosa que podrían explotar pienso también porque porque también pueden atajar igual que twitter podría atajar lo youtube o sea contienen el control de que usuarios participan en esas plataformas no y pueden atajar el problema y banear a jugadores ya se hace pero pero creo que no se hace suficientemente bien y aquí por ejemplo noa seguro que podría hablar un montón de escúchame claro porque espera espera la polémica tiempo muerto que a no a la conozco en persona no voy a decir de dónde es porque eso sería revelar dónde vivo yo no te digo más ostras vaya vaya que noa eres 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 la nueva la la nueva que yo conocía la que se me asoma a lo mejor me ve la cabeza ya que fuerte pues 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 nada oye aquí los hemos encontrado guau el mundo es un pañuelo hostia que jevi que jevi no sabía yo que estabas tan metida en eso yo sabía que te molaba evidentemente hostia hostia joven pues a no a la conozco de años guau madre mía hemos compartido varias cosillas por ahí pues vaya tela no pues ya hablaremos tú y yo ya hablaremos tú y yo momentos dice efectivamente bueno tenemos preguntas en disculpa disculpa por este paréntesis ha sido un movimiento ha sido interesante estos reencuentros en twitch a las casi 11 de la noche un miércoles hablando de la derecha son más chicos nada rosa dulanto tenemos tu pregunta vale creen que ocurre lo mismo es decir la preponderancia y prepotencia de los gamers en el mundo profesionalizado de los campeonatos de los de los videojuegos que creo que son eventos más internacionales no sé si lo he copiado bien creo que un poco lo hemos contestado ya o sea supongo se refiere a los esports y campeonatos internacionales no sé creo que ya hemos hablado de todo el terreno del videojuego competitivo no sé si hay algo más que aportar a ver es quizá recorre ha hecho otra pregunta sobre sobre si esto es culpa de los planteamientos hiper competitivos no si tiene que ver el tema de la edad y también el tema de los micropagos no wow el tema de la edad no ha puesto ahí por los comentarios es importante porque los jugadores para que acaben siendo pros lo normal es que empiecen a jugar muy jóvenes en plan 12 13 14 años porque a los 25 se tienen que estar retirando ya son mayores por el tema de los reflejos entonces sí o sea es muy importante que estos chavales cuando son súper pequeños pues le dediquen muchas horas a ella no me voy a meter con otros temas y es lo que decía noa que he perdido ya los comentarios porque ha dicho mucho más arriba que pues evidentemente el tema de las hormonas y el juntarlos tan jóvenes en un ambiente mixto para para cosas competitivas pues es es problemático no debería serlo pero pero lo es el tema de los micropagos no no sé no sé muy bien cómo está relacionado o sea es un problema de la industria es un problema que tenemos en videojuegos el tema de las loot boxes y todo esto pero no sé qué tiene que ver con con el tema del sexismo ahora mismo no sé si quiere reformular la pregunta pero yo no entiendo a lo mejor que que acrecienta un poco más a la gente no que la violenta la polariza no porque ha gastado dinero yo que sé sí que verdad que todo el tema de el dinero de lo material la civil se guayó un boomer de casi 32 carreleando arranquense en paladín soy único en mi especie de boomer aún no hace unos años pues eso a lo mejor todo todo el mundo este de las inversiones del dinero y todo este materialismo que se relaciona mucho con lo ultraliberal y tal pues a lo mejor va un poquito por ahí no queda bien es un espacio muy copado por la extrema derecha y muy masculinizado además igual tiene que por ahí el tema pero si yo tampoco determinó de ver un poco a por aquí dice tenemos bueno pero lo de tisanz ahí creo que es más es una es una conversación intra intra chat vale hay más preguntitas vale voy a seguir buscando aquí de viejos bueno y van para allá y re patrick se han comentado que te han conocido por el bullying no vale es decir por todo lo dice mucha gente es por lo que te conocieron ese suspiro tan salido del alma si me quiere por otras cosas hago algunos directos sobre bandas sonoras si la vida verá alguno ha visto a la gente seguir lados que no lo que no sigáis que esto es lo típico que traemos a alguien súper interesante pero luego no aumenta los me gustas no es algo que además pasa en todas partes traes a alguien y entonces vamos a darnos apoyo no es alto seguida seguida marina a blis y en twitter y en todas sus redes que hace contenido súper interesante ahora también en más todo ahora también en más todo en el más estás en más todo vaya desde hoy desde hoy al final nos tenemos que meter sobre ese tema mira blis y que imbel quiere que te pronuncies y opines sobre twitter el on y el futuro no debe todo esto a ver es que no sé supongo que estamos en sintonía que no estamos contentas con la noticia y que y que tememos realmente por lo que le va a pasar la plata a la plataforma hoy me hacían unas preguntas para una entrevista que supongo que mejor sale mañana sin ser yo aquí experta en el tema sí que sí que yo estaba llegando a la conclusión que aunque twitter tiene muchas cosas malas y es donde junto a youtube creo que la extrema derecha se está apropiando de del espacio y del discurso twitter españa sobre todo yo creo que desde desde que baneó a donald trump en o sea twitter en general y también creo que lo estoy lo estoy viendo bastante en twitter españa se estaba poniendo las pilas con banear cuentas que no estaban respetando las normas de convivencia no y con no permitir los discursos de odio y eso no lo está haciendo o prácticamente no lo ha hecho en ningún momento youtube por ejemplo o tweets que sólo le preocupan los escotes femeninos esa es la gran preocupación de tweets no que se usa la plataforma igual que youtube para normalizar discursos de odio entonces sí que yo estaba viendo o era un poco más positiva con twitter de que se están haciendo muchas cosas mal pero al menos se estaban empezando a atajar y acortar por esa vía y creo que ahora con parece evidente no con este cambio con el señor en los más creo que vamos a retroceder creo que vamos a retroceder a mí la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo yo soy muy pesimista porque la verdad es que bueno este discurso de los más que es el típico discurso de aquí va a haber barra libre de conspiración y de fake news además la ultraderecha ya lo está celebrando es decir la derecha bueno ha salido en más a celebrar los de todas partes bolsonaro y familia celebrándolo de hecho la cuenta de bolsonaro en dos días ha aumentado 60.000 seguidores de los cuales un 90% son bots con lo que espera que esto se convierta en un cenagal no y poder seguir intoxicando que bueno justamente lo único es que es que más que ha dicho que quiere que todo el mundo se verifique no que no hayan perfiles para esto esto no puede ser o sea entiendo que haya gente que lo que lo entienda como positivo pero creo que esto hay que hay que debatirlo bien si es realmente es positivo porque hoy estaba leyendo una cosa muy interesante que decía un compañero que no es porque quiere atajar los discursos de odio es porque quiere tener controladísima a la gente que le critica sí claro sí sí de esto hablaremos un poco después pero que más que no es una amante a libertad de expresión no sé en la persona que se ha puesto investigar le ha molestado ha ido a cazar la ha ido por ella y que yo creo que eso es un poco el tema de a mí me hace mucha gracia no como las películas siempre han mostrado algunas cosas no eeuu como el salvador del mundo a los multimillonarios a veces de carácter heroico no como batman o ironman o en plan de quería ser un multimillonario muy poderoso y fue a ser un hombre joven y playboy y tal y claro pues la realidad es que nos querían vender a iron man y batman y tenemos a más no tenemos un tío que mira por sus intereses que financia el frío un convoy no que ahora ha comprado twitter pues eso no ya vimos que eeuu cuando vino la pandemia de kobe que el que iba a salvar el mundo decidió comprar todas las vacunas disponibles y quedárselas para él y con esto ha sido un poco lo mismo no entonces bueno preguntas pocas más a ver de tv zurda que por cierto es una cuenta de twitter que podéis seguir haciendo un gran trabajo para apoyar muchas gracias tv zurda en vídeo sobre el mundo 3d siempre comentan que es un mundo que siempre faltan profesionales y cada vez hay más mujeres ya que para crear videojuegos falta mucho departamento crees que seguirá creciendo la demanda de personal al respecto pregunta uno de tv zurda un gran tema es que no las o sea somos somos menos profesionales o sea el sector está todavía masculinizado no significa que no estemos y que no existamos pero es que muchas no pasan la universidad no llegan al entorno profesional porque ya en el entorno académico pasan cosas les pasan cosas no tenemos historias de terror entre nosotras que ya pasan las universidades entonces muchas ya no llegan al terreno profesional como es lógico las que llegan al entorno profesional muchas no pasan no pasan del primer o segundo trabajo hay acoso laboral acoso sexual dentro y en el mejor de los casos pues te vas a encontrar con un techo de cristal no vas a ascender nunca te vas a frustrar mientras tienes que soportar bromas de mierda de tus compañeros no por no hablar de la brecha salarial y esto hace por ejemplo dos años lo estaría contando y prácticamente todo el mundo me estaría se me estaría echando encima y por desgracia ha tenido se han tenido que destapar casos enormes como los de ubisoft y como los de activision blizzard de la y previamente de rayo de historias de terror de testimonios que han salido a la luz gracias a un periodismo especializado pero con gafas moradas un periodismo social y político que ha destapado a la luz a todo el mundo todas las historias algunas de las muchas historias de terror que pasan las mujeres dentro de los entornos de trabajo entonces yo quiero que haya más mujeres pero no quiero que estén pasando por lo que pasan no entonces es como somos menos por un motivo no porque nos interesen menos los videojuegos y las la mayoría de las que hay es que son supervivientes y no tendrían que estar aguantando lo que hacen por eso muchas se van es que se vayan es que las echan no y esa es la frase las echan eso eso bueno tenemos unas últimas preguntas de tv zurda a otra que bueno sea un poco el tema pero bueno es interesante qué opinas del metaverso cómo imaginas el futuro a corto largo plazo tanto de los videojuegos como el metaverso no sé si si tendrás mucho conocimiento del metaverso no estoy puesta y voy a hacer una cosa que no hacen muchos hombres es decir no estoy suficientemente informada no voy a opinar sin problemas y yo ahora es que tampoco sabría de referirte respecto a los videojuegos con el metaverso vale tv zurda comenta se puede ayudar a blizzy con patrion etcétera hay que monas no nunca me atrevido a tener un patrion porque o sea así sin nunca haber pedido dinero me machacan tantísimo no sé no sé cómo podría gestionar la responsabilidad de pedir dinero sinceramente o sea que si monetiza el odio te machacaría por pedir dinero no pero o sea que si ya se inventan que cobro pagas del gobierno que vivo del cuento que o sea hay tantos bulos sobre que monetizó cosas como es que no hay ninguna prueba porque no monetizó nada o sea no monetizó nada entonces es como es bajona es como tengo el mismo derecho que casi todo el mundo a querer o intentar vivir un poco de esto pero pero no ahora mismo no lo veo posible no lo veo posible si bueno perdona es que flaps y mira comentado con tal de establecí porque yo flipé recordáis los vídeos que vimos la semana pasada que vimos los vídeos de los de los propagandistas católicos católicos eso pues al día siguiente mi página inicio youtube era un tío blanco hetero roma gallardo libertad lo que surja toda la al raid y para el algoritmo no les beneficia claro nos lo inventamos claramente claramente y para ver los vídeos de ruben ju tengo que irme a su canal porque no me sale en portada ni para atrás y llevo suscriptores desde que empezó la pandemia es cierto es que el algoritmo les beneficia de hecho la extrema derecha estadounidense lo que dice mucho es todo empieza con piu de pai que es un youtube de carácter cómico no des hemos hablado des hemos hablado y pero claro tiene súper su puntito radicalizado no que nadie sabe exactamente a qué pero su algoritmo te va llevando canales cada vez más turbios de la alra y de la vida y pipeline se llama exacto exacto eso es un tema que yo yo no conocía mucho la viabilidad pasada pero entre bastidores marina me lo comentó y estuve ahí investigando un poquillo y ostras es que es que la palabra es subcultura sabes que ya no es política ya es algo más profundo es una manera de entender las cosas de ver las cosas de comportarse de pensar y lo hay pues desde lo mucho más sutil hasta lo más exagerado no y te puedes llegar a encontrar raíces porque a ver piu de pai me puede gustar más o menos para mí es un rubius no pero luego claro tú analizas un poco más allá el contexto y todo esto y de esa pues a lo mejor su comportamiento pero pero a piu de pai se le ha pillado haciendo comentarios antisemitas y los misa dicen 13 de sus chistecitos de muerte los judíos y tal no no es un qué casualidad sino que han pasado cosas con este señor han pasado cosas sí 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 no tengo tanto conocimiento la verdad no por cierto sobre el tema este del algoritmo jorge me comenta aquellas personas que os pase esto con youtube que se va bueno al morir a la que se va al guano el algoritmo buscad una extensión que se llama regrets reporter que imagino no sé exactamente para qué será si lo puedes que imagino que es para para mandar un mensaje al algoritmo como diciéndole no me gusta esto reinicia pero a mí me pasa un montón o sea me salen un montón de vídeos de esta gente y todo el rato le estoy dando no quiero ver más este contenido no quiero ver más este contenido vídeos que denunciado y me salen todo el rato contenido de esta gente pero no es lo en youtube en tweets también o sea estando viendo yo cuello y largo me estaban me estaba tweets me estaba recomendando fachatubers en tweets haciendo directos y es como puede ser que en tu caso sea también porque te mencionan en tweets no en tweets no porque yo mi canal privado no o sea mi canal de tweets casi no lo uso hace un año que no lo que no lo uso y en youtube cosa no es como twitter que me mencionan directamente no sea lo que hacen es vídeos sobre mí pero como que no me no suelen mencionar mi canal que por supuesto se llena mi canal cada semana de comentarios diciéndome que soy muy guapa si dice jorge gámez que sirve para que se resete lo llevamos chile funciona bien pues bueno habrá una recomendación para la audiencia si vale y nada también preguntan ya vamos acabando porque ya son casillas 11 no vamos a dar un tiempo un poquito unos 5 10 minutos más para últimas preguntas por si queréis estamos que responde algunas antiguas y bueno antes comentaba que la gente de rey te ha hecho cara acciones de empresas asquerosas que mola la idea esto habrá sido con el tema de twitter pero es que más lo que va a hacer es comprar twitter y sacarlo de bolsa hace una empresa para él vale y que dice que el dinero le da igual lo que quiero que quiere hablar es de libertad de expresión es decir de extender su discurso señor que le gusta mucho atrás que te cagas la distopía que se viene que se viene encima además twitter o sea es muy posible que se convierta en un pozo de odio porque truth social la red de donald trump fue la red social más descargada el mart la más descargada el martes en eeuu vale ya que se va a llenar pero twitter también aumentó en un montón de gente o sea sabes lo más seguro es que ser un montón de fachas que vuelven a twitter sabes o sea que hay bastante peligroso editros adulanta en pregunta un mi última pregunta bliss y cómo haces para aguantar toda estupidez alguna recomendación para las que estamos hartas a ver primero entiendo lo de la estupidez pero recalcar todo el rato que haga falta que que no es estupidez que es misoginia en eso dio es puro odio entonces es como que es que no sé qué deciros yo tiro mucho de herramientas que me ayuden a no tener que leer pues todos los insultos que me llegan que por supuesto ellos lo llaman censura pero es que la otra parte no entiende lo que es la censura igual que me llaman fascista y es como si soy abiertamente antifascista que estáis diciendo no en plan no sabéis nada de historia no sabéis nada de política y pues tampoco sabéis lo que la censura y tampoco sabéis lo que es el acoso no entonces yo tiro mucho de herramientas para para protegerme mucho bloqueo automático si os interesa os puedo ahora buscar el post hice un hilo que creo muy interesante de cómo protegerse con las herramientas más básicas en redes sociales porque por desgracia ha tenido que aprender muchísimo de pues un poco cómo sobrevivir en redes sociales cuando absolutamente todo lo que pones se te vuelve en tu contra no ya sea porque te tergiversan te roban fotos intentando modificar tu discurso o simplemente pues te targetean con con vídeos o con otros tweets no entonces bueno si os interesa os busco ahora en un momento el enlace con con ese hilo porque al final pues creía importante que todo lo que yo había aprendido a base de muchas hostias pudiera compartirlo con otros compañeros y sobre todo compañeras que pudieran estar en situaciones parecidas no o sea a mí me hubiese gustado encontrar ese hilo hace tiempo y también no solo incluye herramientas sino como consejos también parecen como súper obvios pero que la gente es como que no es consciente de las cosas que pone online entiendo que yo a veces parezco paranoica y puedo parecer exagerada con las cosas que controlo a la hora de poner en redes sociales pero algo tan básico como por ejemplo no no subir a instagram o a twitter fotos desde tu ventana para que no te geolocalicen la gente es como que no le da igual o no lo entiende o sea yo me acuerdo estaba aterrorizada cuando durante la pandemia todo el mundo le dio por grabar su balcón cuando la gente aplaudía a las ocho no yo lo hice como que hacéis yo estaba en plan asustada en plan que hacéis no o sea yo mi caso es un extremo de sé que por ejemplo no puedo subir una foto en la que yo esté en el gimnasio porque pueden averiguar a qué gimnasio voy y ha tenido algún susto no entonces pues no sé eso es un hilo lleno de pues desde herramientas a cosas básicas de pues no pongas fotos o vídeos de donde se pueda ver tu ventana o tu o tu balcón si tienes o sea si estás en una situación de acoso pues no digas dónde estás o no enseñas dónde estás hasta que ya has salido de ese sitio pues cosas que para mí también son básicas y que la gente también entiendo porque va más relajada que yo que no tiene que ir teniendo un poco qué le pasa pero creo que no está de más saber no entonces bueno he aprendido a sobrevivir y eso no significa que un día pues me arte y diga pues no tengo por qué estar aguantando más esto y al final es lo que han hecho un montón de mujeres y sobre todo feministas en redes sociales que ha sido un decir hasta aquí mi salud mental va antes me voy no porque ni siquiera o sea no sólo ellos están monetizando en nuestro sufrimiento sino que encima a nosotras nadie nos paga la terapia claro a ver yo yo sobre eso claro no no soy ya no puedo decir nada no pero claro la estrategia está clara que es echar a la gente totalmente es es callarnos y echarnos de unos espacios que también nos pertenecen efectivamente yo por eso la verdad es que a todo el mundo a todo lo que nos estáis viendo lo que pido ya no es que nos ayudéis que le gusta o tal no sino incluso que digáis voy a hacer yo cosas si tienes el tiempo acabo de poner ahí el enlace hoy no me habéis expulsado no es que esté los enlaces que pones están eliminados creo que lo puede hacer adrián o sea esto de es muy importante que seamos bastantes porque claro ellos ellos son bastantes bien organizados muy grandes y pueden dirigir mucho odio pues ante eso la gente progresista que ya está la asignatura de youtube y de redes un poco más tarde no pues tiene que entrar en masa y se puede entrar en muchas maneras no hace falta solamente hacer vídeos que es lo mejor también se puede crear una cuenta y subir un meme al día o cada dos días no hacer vídeos de ya no que salgas tú no sino con información y tal se puede hacer muchas cositas si tienes el tiempo claro si no tienes y trabajas mucho pues que vas a hacer no pero como te gusta pues bueno si firino ha comentado que sabéis que más toda nuestra plataforma que ha nacido muerta y que sólo con el trasvase de gente está quedando colgadísimo a ver yo creo que sin más todo en su problema es que de repente se llena pues hombre lo normal no es un problema problema no claro se empleamos primeros días pero yo imagino que posteriormente se solucionará de todas maneras yo sobre esto por más yo tengo mis dudas de que la solución sea irse de twitter o sea porque lo de irse de twitter sólo funcionaría twitter perdiese un 30% de seguidores y no va a pasar millones de gente si twitter va a seguir como está y lo que se va a hacer es la irse la gente más progresista vamos que vas a estar dando eso es un regalo para dos fachas claro es como cuando lo de gaby parler que no les ha servido para nada a la derecha nada más que para hacer el imbécil sabes efectivamente de hecho yo creo que ha sido la voluntad de los más de comprar una red no ha dicho una red por cierto sobre sobre libertad de expresión y extrema derecha antes entre bastidores marina me ha recomendado que os comentara un libro que se llama antisocial la extrema derecha la libertad de expresión en internet que bueno profundiza en muchos de estos temas y bueno pues me acabo de acordar aprovechando que he visto una cosita aquí en telegram y nada pues os recomiendo que lo que lo leáis vale que tiene muy buena pinta que además está en casa del libro disponible además nosotros somos estamos en el programa de afiliados de casa del libro así que pues bueno lo podéis lo podéis aprovechar pues nada hacemos una ronda de conclusiones rápida y ronda de conclusiones rápida bueno en que de silence ha preguntado varias veces que cuando te tendremos en la cafetera bliss y que tienen sección de gamer y que la gente te quiere ver por ahí sección de no gamers exacto sección de no gamers es verdad pues te invitaréis pues nada vamos a ir concluyendo ya adrián sí pues nada yo creo a ver hemos tocado muchísimas cosas muchísimas ha dado más tiempo de lo que pensaba normal que ahora extendiéndolo casi dos horas para dar tiempo pero de verdad me ha parecido súper interesante muchas de las cosas que has dicho algunas ni las conocía o tenía una mala percepción equivocada de ellas la verdad escucharte como siempre un verdadero placer además hemos tenido muchas conversaciones antes de antes del directo muy interesantes también para documentarme bien de todo para explicarme tu punto de vista porque por mucho que lo expliques al final yo yo no soy tú ni soy mujer entonces pues cuanto más te podamos escuchar cuanto más podamos más que entender percibir y sentir hasta qué punto no esto puede ser un problema y además hemos hecho yo creo que una recopilación incluso histórica desde eeuu la derecha alternativa hasta españa y de todo ese manantial incel del que debe la extrema derecha y todos los problemas que eso acarrea o sea hemos hecho que si queréis saber más de incels y gamers tenéis mi libro que se llama un mes en tiendes siendo mujer gamer con daniel muriel ese libro está muy guapo yo lo lo que voy a decir es que es una pasada podéis entender más percibir de lo que va vale pero vamos tindes sería una subcultura aparte y todo sería una cuestión para estudiar aparte y ese sería un poco mi conclusión y para combatir todo esto evidentemente muchas redes de apoyo mucha compresión mucho apoyo a a las compañeras sobre todo que evidentemente ya pasaba hace años no sobre todo cuando el feminismo empezó a tener presencia en las calles y en las redes a partir de 2013 2014 2015 como el ataque sistemático a las activistas fue brutalísimo en aquel momento y se ha extendido hasta el día de hoy y mucha gente pues no no hicimos nada aunque tuvimos la oportunidad de defender a nuestras compañeras y hoy en día pues nos hemos perdido un potencial muy importante a costa de salud mental salud física y de muchas 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 barbaridades así que estamos a tiempo de enmendarlo de ofrecer espacios como este y de estar ahí a muerte y donde haga falta por porque vamos porque es lo lo mínimo que creo que deberíamos hacer tanto si somos hombres como mujeres como helicópteros como helicópteros como dinosaurios pues bueno efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que has dicho adrián no es decir ha sido muy revelador porque yo más o menos sí que conocía algo del tema pero claro es una cosa que no has visto desde dentro no no puedes sentir de la misma manera yo tampoco soy mujer no y no puedo percibirlo igual y al fin y al cabo pues nos ha revelado una realidad que yo creo que es muy interesante no que que la gente conozca como como el mal además que eviten pensar no comprar es el relato que le da la vuelta no de no son las mujeres las que no quieren no son las que no participan no no las echáis y es totalmente algo intencional no y yo particularmente sobre esto pues poco más puedo decir solamente en animar a todo el mundo a participar lo que he dicho antes y en especial a las mujeres de verdad quiere decir para esta guerra cultural en los ojos necesitamos decir porque ellos están movilizados y preparados y por eso van a hundir a las mujeres hay que hacer más ruido que ellos efectivamente hay que hacer ruido y no rendirse aunque cueste aunque yo claro entiendo que desde mi posición quizá no es fácil decirlo sabes pero pero vamos así que os animo a todos ya todas y aquí tendréis siempre a alguien para apoyaros por cierto última pregunta que las dos veces muy rápida videojuego y saga preferida bris y videojuegos salas es que claro como había con retraso no sé si se ve ahí de fondo hay como póster de que son son de monkey island no sé por el plano pero al otro lado tengo la torreta de porta así que mi amor está un poco entre esos dos juegos vale que si os interesa en mi canal de youtube tengo dos documentales sobre las sagas qué guay qué guay hemos pasado antes tu canal de youtube toda la gente está muy contenta la verdad y si una vez al mes al descubierto entrevistáis una mujer sobre videojuegos me encantaría a mí bueno lo he comentado poco pero a mí los videojuegos me encantan yo he sido por falta de tiempo ya no juego tanto pero vamos soy un enamorado de la saga de celda absolutamente de hecho tengo es un auto picazo pero tengo un tatuaje de celda el único tatuaje que tengo además soy un absoluto enamorado de la saga creo que los he jugado todos y no me los he pasado todos pero puedo decir que los he jugado a todos incluso los malos aquellos que salieron para consolas innombrables también los he jugado y me encanta todas las sagas de nintendo super mario me encanta el todo el mundo de nintendo sobre todo y siempre he sido más de consola que de pc pero vamos y también es un mundo que me encanta y me encanta haberlo conocido también desde tu perspectiva marina la verdad no me hablo con nintenderos ya hemos chocado un par de veces así a lo tonto no me gusta nada esto pero no te gustan los nintenderos o nintendo os respeto os tolero os tolero os tolero ya hablaremos de saber qué te pasa con nintendo flab si dice venga última pregunta ya la última que ya se cierra hay hype por el cierre de la saga de ron gilbert de ron gilbert cuánto tiempo tengo 30 segundos bueno yo o sea estoy todavía flipando no me creo que esto fuera a pasar o sea sólo diré que por supuesto soy súper hypeada sobre todo porque como va a continuar después del 2 y la gente que ha jugado al 2 sabrá que es una puta locura cómo acaba ellos que es que me muero y ya está hasta aquí puedo hablar y nada blis y ahora también pues te vamos a dar a ti un minuto dos o tres lo que necesites pues bueno para para ver qué has opinado qué tal has estado no en este espacio y y sobre todo que nos hagas un poco pues bueno si quieres de algún proyecto pendiente de cosas que quieras hacer o lo que quieras contar vamos pues nada aprovecho de hablar de mi libro no simplemente que si se interesa las cosas que hago por porque es que me da como mucha pena que la gente mucha gente me acabe conociendo por acoso o por cosas de acoso es la primera interesada en no querer hablar del tema pero a la vez es que si no visibilizó el precio que pago por lo que digo pues me parece me va a decir una cosa importante no pero si os interesa pues mi trabajo tenéis ahí mi web que la he puesto antes en mi twitter también suelo hacer difusión en un canal de youtube de youtube donde tengo pues documentales tengo vídeos en algo también directos sobre bandas sonoras cuando puedo de normal estoy una vez al mes en el canal de cuello y largo haciendo directos sobre videojuegos y política solemos traer a invitados muy guays no por ejemplo hace poco bueno la última vez trajimos a un neurocientífico especializado en videojuegos donde hablamos pues de temas como las adicciones el tema de cómo los videojuegos hace afectan al cerebro como cómo mejoran los reflejos o qué cosas positivas nos pueden aportar no sea y me gusta me gusta mucho el espacio que me dan en cuello y largo no porque juntamos lo que ellos hacen que es pues política y antifascismo con algo tan importante como los videojuegos cuyo relato hasta ahora estaba sobre todo controlado por la extrema derecha o por el relato yo lo llamo por rancio no entonces por reivindicar que por supuesto los videojuegos son políticos y que hay que entenderlos como como tal no entonces bueno pues me tenéis en los directos de cuello y largo me tenéis una vez a la semana si habláis o entendéis el catalán tengo un vídeo a la semana las chicas de fibra cat me ceden su espacio y luego está publicado en youtube cada semana también lo pongo en mi web en mi porfolio pues tengo un espacio de cinco minutos donde hablo también de las noticias que salen de videojuegos por relacionadas con política no pues hablo de explotación laboral en la industria hablo pues de transfobia de lgtfobia de machismo pues el caso de blizzard del tema de que se están empezando a sindicalizar pues todo eso todo lo que tenga que ver con videojuegos y se lo pueda rascar algún aspecto político y social pues hablo hablo de eso así que pues si habláis catalán no entendéis catalán ahí tenéis también otro otra de las cosas que hago y pues eso tengo tengo dos libros en algún momento quiero retomar los gaming ladies a ver si es posible ahora que ha acabado la pandemia entre comillas ha acabado la pandemia y que más no sé hago muchas cosas lo podéis ver en mis redes y a ir anunciando cosas pero pero bueno y por último pues agradeceros el espacio me ha gustado mucho venir y y aprovecho también para explicar un poco el contexto en el que creo que se lo dije a adrián cuando me contactasteis esto es importante decirlo yo llevo más de dos años sin dar entrevistas al menos con mi nombre no algunas sí que las he dado de estrangis pero pidiendo que no saliera mi nombre por el acoso que recibo y porque también los medios me han tratado muy mal cuando cuando he aparecido en medios no 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 me han respetado no bueno me han hecho muchas jugarretas entre otras cosas y decidí hace años pues que quería también un poco entre comillas controlar el relato lo que pudiera que al final en twitter tampoco lo estoy controlando porque me me tergiversan todo el rato no pero vi que no no me valía la pena dedicar mi tiempo libre a los medios cuando yo no ganaba nada porque sólo salía perdiendo y me acosaban un montón y los medios no me protegían cuando no pues se aprovechaban o usaban el clickbait con lo que yo decía no entonces decidí hace más de dos años que no doy entrevistas sobre feminismo y esta es como la primera entrevista pública que doy sobre el tema y tenía un poquito de miedo pero que estoy muy contenta de estar aquí y que me apetecía mucho pues pues hablar de todo esto me parece súper necesario efectivamente bueno nosotros tenemos que darte las gracias no por esta porque haya desaparecido que fue una idea de adrián por cierto y que bueno que con nuestra comunidad que es una comunidad muy amable no y es un poco lo que queremos crear también yo creo que vamos por supuesto no iba a haber ningún problema no por supuesto aquí eres más que bienvenida sé que te estabas reticente al principio pero bueno espero que te hayamos dado la seguridad suficiente como para poder estar en este espacio nosotros no te vamos a tergiversar tampoco somos un medio al uso somos un sitio que se dedica a la investigación a la divulgación a hablar al activismo al fin y al cabo y queremos también construir un relato propio político y por supuesto en ese relato tú tienes un espacio para siempre y todo lo que podamos hacer pues aquí estamos y ha sido de verdad un placer haberte tenido aquí y estaremos en contacto que seguro que en un futuro podremos hacer alguna cosita más por supuesto el chat está encantado nada te mandan ánimos y un aplauso el chat está bollante de alegría estoy muy contenta estar aquí os lo agradezco y he pasado muy buen rato pues eso no será el último rato no será el último rato tendrás que volver en otro momento pues nada blis y un auténtico placer tenerte aquí nos vemos y que descanses nosotros seguimos un rato igualmente mucho ánimo muy buenas noches marina hasta luego hasta luego chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!